Bueno, pues muy contenta, muy agradecida con la gente que me dio la oportunidad, satisfecha por los logros, por el trabajo que pudimos realizar, por las gestiones que estuvimos llevando a cabo ante el Congreso de la Unión para beneficio de toda la gente de playas de Rosarito, de Tijuana y de Baja California. Aunque no estemos, vamos a poder seguir ayudando porque todo se puede. Creo que aún concluyendo esta etapa, vamos a continuar trabajando para el beneficio de la gente, con mucho gusto. Pues ya veremos, si vienen algunas otras oportunidades, pues claro que las vamos a tomar y desde cualquier trinchera, ya lo había dicho, vamos a seguir apoyando a toda la gente de playas de Rosarito. Pues darles las gracias a todos nuevamente, decirles que cuentan con todo mi apoyo para todo lo que se ofrezca, que en mí tienen a una amiga, que tienen a una ciudadana de Rosarito comprometida y con muchas ganas de trabajar y seguir adelante. Introvisión, conectando ideas.